¿Qué tal mi gente? Bueno, se pone interesante. Pensé que iba a dar una tregua Jaime del Burgo. Iba a esperar al año siguiente, pero no. Está queriéndonos dar contenido, así que nada, muchísimas gracias. Pero bueno, hablando ya en serio, ha vuelto a resubir todos los tuits que borró. Los ha aclarado, los ha explicado, por lo que he leído por encima, pero todavía no he visto nada porque es una brutalidad. Ha subido un montón de contenido en X, en Twitter, y vamos a ver exactamente. Bueno, como veis, es Jaime del Burgo que ha vuelto a resubir todo el contenido que borró en su momento. De hecho, pone escrito 3 de diciembre de 2023. Si subimos más arriba, Jaime del Burgo, las cuatro etapas, es decir, vuelve otra vez a explicar lo mismo que ya subió en su momento. Esto no lo vamos a repetir porque ya lo sabemos. La relación amorosa de tal fecha a tal fecha, amigo y confidente de tal fecha a tal fecha. Luego vuelve a haber una relación amorosa que eso coincidiría en el momento en el cual ya la reina Leticia era reina y con dos hijas. Y ya luego como cuñado de tal fecha a tal fecha, ¿vale? He escrito el 23 de noviembre en el otro poniado de diciembre. Era de noviembre cuando lo escribió todo, ¿vale? De 2023. Bueno, vamos con el siguiente porque ya os digo que nos ha dado muchísimo contenido. Estaba en Londres casi este fin de semana. Bueno, una conversación que habría tenido con ella. Lo siguiente que ha subido, rememorando todos estos asuntos. Bueno, esto es escrito el 4 de diciembre. ¿Qué se podría haber hecho? Jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional y inviolable por lo visto también contra Pedro Sánchez, contra la Casa Real, contra Pedro Sánchez. Digamos que también tiene una cruzada porque, bueno, no está nada de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Nota, esto fue traspasar la única línea roja. No tengo otra porque no me... Bueno, tampoco quiero hablar de política. Es verdad que ha subido esto, pero no me quiero meter en esto. Vamos con lo que me imagino que queréis ver 100% porque, insisto, ha escrito bastante. Bueno, audio publicado en diciembre de 2023. No debieron escucharlo quienes han alentado la teoría. No sé si esto conjura Juan Carlita, el amor que se profesa. Juan Carlos y Felipe es el que se tenían. Juan Carlos IV y Fernando VII. Esta farsa comenzó a orquestarse hace años. Vamos a escuchar este audio. Exiliado Felipe. Hablemos de transparencia. Juan Carlos debería regresar y establecer su residencia en España para no ocultar a los españoles ni a la hacienda la millonaria, billonaria, fortuna que dejaron. Billonaria, billonaria fortuna. Si no la ha transmitido ya vía adoración. Al rey emérito no lo ha exiliado Felipe. Ha huido con la complicidad de la familia y del gobierno. Otros miembros de la... Bueno, lo que está dejando aquí claro es que hay como una especie de acuerdo entre todos, entre el gobierno y la familia para que Juan Carlos esté allí y que no le falta de nada, lo que están dando a entender. Que de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera no está cobrando y de puertas hacia adentro que tiene dinero de sobra. La dinastía tiene su residencia fiscal fuera de España, en países no sujetos a tributación por herencia o sucesión. Lo que se pretende ocultar es grave. ¿Cuánto ha ganado la dinastía desde que Franco los eligiera sucesores a la jefatura del Estado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién recibirá o ha recibido qué? En una sociedad de salarios popérrimos, las cifras, intuyo, marearían a la mayoría. Tenéis la obligación de ser ejemplares, ya que no todos somos iguales ante la ley, ni nacemos con las mismas oportunidades. Nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais. Ahora los que disparaban gobiernan. No pude hacer nada por evitarlo. Vaya, si se podía. Y con la Constitución en la mano. No se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la Constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla. Guau, guau, billonario, Juan Carlos I, billonario, todos de acuerdo en que Juan Carlos esté allí tributando para un futuro esos billones, cobrarlo íntegramente, sin pasar por caja, hijos y nietos, ¿no? Bueno, aquí no acaba la cosa. Hace unos años dije en El Mundo que Felipe no convertiría a España en un cortijo como hizo su padre. Me equivoqué. Por desgracia, Sánchez se ha convertido en el capataz. Los tres conducirán a nuestro país a medio plazo a la ruina. La ruina es también el coste de oportunidad, los éxitos que impidieron que pudieran convertirse. En realidad, esto también lo escribió en diciembre de 2023, no recuerdo la fecha exacta. Nota, Leticia juega a la izquierda, lo es de corazón. Antimonárquica, anticatólica, comunista, etc. Siempre lo ha sido y yo la he querido igual porque las tendencias políticas, salvo mi línea roja, en las relaciones personales me son indiferente. La conozco profundamente después de largos años de ser un poco de todo. Tiene química con Sánchez, bueno, de esto ya hablamos en su momento. Mientras Felipe defiende con palabras el otro frente a ambos, solo les interesa una cosa, como a Juan Carlos, a quien venga. Mantener la corona que los franceses les entregaron en 2024 harán ya 300 años y los privilegios que conlleva. Solo viviendo dentro de las paredes de palacio puede uno darse cuenta del poder absoluto que ejerce la institución y del fanatismo que genera alrededor. La corona le pertenece al pueblo español, no es propiedad de una familia. Franco se la entregó a los Borbones. Él es el origen de su legitimidad. Ojito, porque nos ha dado del tirón muchísimo contenido. Fijaros en esta foto, imagino que con su nieta. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Bueno, eso nos hemos preguntado y está aclarando cosas que incluso estamos hablando aquí, ¿no? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio, iros al carajo. O sea, deja claro que no le ofrezcáis nada, que no lo está haciendo por dinero. Rencor. No soy capaz de sentirlo, tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si lo dejas entrar, nunca serás feliz. Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud. Política. Si no voto hace 25 años, porque no me creo a ninguno, los problemas estructurales de España siguen ahí 40 años después, esté quien esté. Pregunta. ¿Chantaje? La verdad la publicaré. ¿Le pese? ¿A quién le pese? Nada de eso. Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores propios y ajenos, porque de los errores se aprende. Ayer en Villarritz, hasta los yogures del hotel, venían el Made in the Country Basque. Así, eso sí, con las abejas napoleónicas, las alfombras y los sofás y las butacas y las cortinas. Bueno, no sé si se está quejando de que venía todo Made in País Vasco. Pues bueno, si estás en un lugar cercano o lejano, pero eso está hecho allí, pues tendrás que aguantarte. Tampoco he entendido muy bien. Bueno, es una queja porque quizás él no está de acuerdo con este gobierno y le da coraje. Bueno, aquí explica por qué retiró sus pots. En unas horas, la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS de Letizinha me envió con ella. Pensé, ¿esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente? Un artículo de pago del país, lo leen, 3 gatos, 4 gatos, 5 gatos. Después de aquellos dos años de relación, una mera foto con una pashmina mía que regalé, París Mash, me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas tono chulesco desafiante. Les mandé decir que ese email suyo, aquí lo verían millones de personas, su revista, ¿cuántos? Fue una equivocación eliminar mis pots. Por eso he querido hoy recuperar lo más importante, el silencio de la prensa española. Se pregunta, demuestra que España es un sultanato, pero puestos a pensar y viendo los lectores reales, no robots, y de esto algo entiendo, después de 12 años, uno se pregunta, ¿qué prensa? Buenas noches, otra madrugada más, una queja también, o una pullita a esos medios de comunicación que están silenciando todo este asunto porque están pagados por la monarquía o que le temen a la monarquía de algún modo, ¿no? Bueno, guau, no sé ni qué decir. La verdad que ha dado muchísimo contenido. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.